¿Qué tal amigos? Mi nombre es Aníbal Camacho. Quiero presentarles algunas de las especies de fauna cadavérica que encontré en el estado de Querétaro, en la capital, durante cinco años de experimentos y que, pues, tienen ciertas particularidades que quisiera explicar detenidamente, pero no existe tanto tiempo para este video. Así que, pues, espero que ustedes disfruten de conocer algunas de estas especies. Algunas son, la mayoría, son dípteros y coleópteros, que son fauna necrófaga, es decir, que se alimentan de tejido de animales muertos, y también algunas más que son necrófilas, es decir, que se alimentan a su vez de fauna necrófaga. Tenemos en primer lugar la especie de díptero Lucilia sericata. A continuación, la especie Fanidae, que es un poco más pequeña, más esbelta, y que acude al cuerpo en un periodo más tardío. La Sarcofagidae, que es un díptero más grande, una mosca más voluminosa, que excede de un centímetro. En caso de cuerpos pequeños, se observó que también presentaba un tamaño menor, es decir, que no llegaba a la talla más grande en todos los miembros que nacían en estos cuerpos pequeños. Aquí tenemos, a continuación, la larva de Sarcofagidae, es decir, esta mosca tan grande. Aquí tenemos una crisálida y eclosión de Lucilia caesar. Aquí las tenemos también, como son en el periodo adulto. También acuden a ciertos vegetales que emiten olores putridos, simulando precisamente especies de animales en estado de putrefacción. Aquí tenemos un cuerpo también con los primeros estadios de larvas. Aquí tenemos ya crisálidas, que también son de especies de Lucilia caesar. O callífora vomitoria. Aquí tenemos una medición de la especie, igualmente. Igualmente, también tenemos aquí callífora vomitoria en estado de larva. Aquí tenemos una Fiofilia casei, que es un díptero muy pequeño, que acude a restos que ya se encuentran en periodo de esqueletización. Igualmente, un coleóptero, que es el Dermestes maculatus, que es el coleóptero más usual en encontrar aquí en Querétaro, en los cuerpos que ya se encuentran secos, que ya se encuentran en periodo de momificación o que ya ha pasado el periodo emfisematoso. Aquí tenemos una larva de Dermestes maculatus, del mismo coleóptero, que se caracteriza por un mayor volumen y por tener una abundante pilosidad. Aquí tenemos lo que queda, la carcasa de cuando queda la larva. Aquí tenemos otra especie muy usual, que es la Necrobia rufipes, es más pequeña que el Dermestes maculatus y es caracterizada por un color metálico azul, verdoso. Aquí tenemos un saprinius, que también les llaman escarabajo clown o payaso. Aquí tenemos una especie que mide apenas unos 3 milímetros y encontramos algunas que accedían más o menos en medio centímetro. Este es un estafilínido, que es una especie de coleóptero que es depredador, es decir, se alimenta de dípteros y de pequeños coleópteros. Se alimenta prácticamente de todos. Lo mismo que esta otra especie de escarabajo e igualmente esta otra que tenemos aquí. Son los 3 depredadores de otros insectos que se encuentran en el lugar. Y por último la Caglifora vicina, que es otro díptero muy usual y que es más esbelto y menos metálico el color o más oscuro que la Caglifora vomitoria. Eso es todo, esperamos que les haya gustado. Hasta una próxima ocasión. Gracias. Gracias.